Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Juan, güey. Bueno, primero que todo, este es mi primer video. Me veo súper raro grabándome, pero... ¿Qué más está? Hace poquito, bueno, yo puse un comentario... Un comentario... Puse una publicación sobre a ver qué les gustaría que yo empezara a grabar en mi primer video. Ya que, pues, no tenía ni idea. La cosa es que, bueno, tantos comentarios que me han mandado, que fueron 12, que para mí son muchos, de verdad, muchas gracias. O 12 más, no sé cómo es que ahora, pero... Pero de verdad, muchas gracias. Bueno, me habían dicho de que, por favor, hiciera algo sobre 50, cosas sobre mí, o era sobre mí. Lo voy a hacer, pero no en este video. ¿Por qué? Porque, no sé, quiero tomar en cuenta algo, ¿no? Soy una persona que no tiene experiencia en lo que está haciendo. Por ende, no sabe editar, no sabe cómo actuar al frente de una cámara, de hecho. La cosa es que lo que yo vengo a hacer acá no es lo que realmente yo quiero hacer. Yo vengo a hacer lo que ustedes quieren que haga, ¿vale? Con tal que no me venga a... O sea, que no me perjudique como persona porque dice, ya, es como mejor, bueno, ya. O sea, pero no, eso es el objetivo, de hecho. Yo soy un ser humano y comete errores, obviamente. No tengo, como te dije, la experiencia necesaria para iniciar un canal de YouTube. Y, pues, bueno, de hecho, me guío por tutoriales de YouTube. O sea, es que literalmente no tengo nada. Pero, pues, no. Simplemente aquí tengo que pedir algo de ayuda, ¿vale? Que me apoyen, ¿no? Una persona, un YouTuber, no es nada sin suscriptores, ¿vale? Sin sus suscriptores. Ah, me enredé, perdón. Estoy escuchando música. Simplemente, me voy a pedir apoyo. Para mí esto es nuevo, literal. Siempre he querido hacer esto, eso es de siempre. Pero yo no tengo la verdad ni modo de cómo hacerlo. Entonces, vengo aquí, de verdad, a pedirle que me apoyen porque necesito su ayuda. Pueden iniciar suscribiéndose, dándole me gusta a este video, comentándolo. Y, si les gustó, o bueno, si quieren, pueden compartirlos en sus redes sociales. A mí me serviría un montón, de verdad. O sea, no saben todo lo que me alegra que hagan eso. En serio, y, pues, no. Soy consciente de que cada persona está en su continuidad. Tiene sus cosas, su estudio, su trabajo. Y el objetivo para mí en este canal es sacarte de esa continuidad y ayudarte a sacarte una pequeña sonrisa, de verdad. Porque es que yo necesito reír todos los días. ¿Por cuál nos vamos? A la foresta. Es genial, es electrónico. Pues, nada, espero que, de verdad, me apoyen, de verdad. Este es un camino que inició desde hoy y que seguiré haciendo a futuro. Y, pues, no, quiero que estéis en mi vida como yo. Quiero estar en la vida de ustedes, o sea, no se imaginan la felicidad tan grande cuando yo ya tomé la decisión de voy a hacer videos en YouTube. Porque es una decisión que muy difícil se toma porque en este video son muchas críticas, muchos insultos, muchas cosas que son muy buenas, pero también hay cosas malas, momentáneamente, como todo. Y, pues, nada, ahí está mi gato. Ven acá. Ven. Ay, es muy bien. Ay, sí, sí, sí. Ay, ay. Ven. Ay, ay. Ya estoy. Bueno, se me va a pegar la cámara. ¿Qué pasó? ¿Vas a ahogar? Sí. Hay que ver que la consienta. Vale, de verdad, muchas gracias por ver este video y, pues, nada, espero que me apoyen, ¿ok? Muchas gracias. Saluda. Saluda. ¿No vas a saludar? ¿Gato vas a saludar? No, ¿por qué no saluda? Ven. 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 Ven.